sucedió hoy hace unas horas caso de van y escobar se hará la revisión de la carpeta si quieres enterarte al mínimo detalle de esta nota te invito a mirar este vídeo hasta el final y suscribirte activando la campanita comencemos la fiscalía general de la república fgr atrajo la carpeta de investigación abierta por el feminicidio de deván y susana escobar basaldua por lo cual comenzará a la brevedad una revisión de los archivos y evidencias que la conforman con el objetivo de proceder con los defectos legales correspondientes así lo informó ricardo mejía verdeja subsecretario de seguridad y protección ciudadana sspc quien recordó que la remisión fue llevada a cabo a petición de los padres de la joven tras considerar a la fiscalía general del estado de nuevo león fg incompetente para proseguir con el caso se está en proceso de revisión de todos los archivos que integran la carpeta y todos los documentos indicios y pruebas para que la fiscalía lleve este caso desde luego estaremos coadyuvando para contribuir a resolver este caso comentó el subsecretario durante la presentación del informe de seguridad expuesto cada jueves la solicitud de los padres de la joven para que la fgr tome el caso se dio luego de que el señor mario escobar padre de devani exigiera la renuncia del fiscal de nuevo león gustavo adolfo guerrero tras haberlo considerado incompetente durante los 100 días que habían pasado entonces desde el asesinato de la estudiante de derecho y en los cuales no había dado avances contundentes para el esclarecimiento de asesinato el señor ha sostenido firmemente que para ellos ya no existen las condiciones para dejar que el caso lo siga llevando el estado de nuevo león pues piden respuestas e imputados los debe de haber que ya está saliendo que esto se debió de haber hecho hace cuatro meses caray pasó mucho tiempo pues ni modo así es esta fiscalía de nuevo león ya no tiene la capacidad para seguir llevando este caso ni muchos más aseveró si bien el caso ahora está siendo investigado como feminicidio tras el reconocimiento de la institución ha señalado que esto no ha sido suficiente y no lo ha dejado contento seguimos igual la acusó el padre de la víctima anteriormente a inicios de julio pasado las autoridades mexicanas exhumaron el cuerpo de devani escobar con el objetivo de realizar una nueva necropsia y cotejar los dictámenes forenses uno de la fiscalía estatal y otro independiente que solicitaron los familiares y que han contrapuesto sus conclusiones sobre la causa de la muerte de la joven la necropsia realizada por la fiscalía de nuevo león determinó que devani murió por una contusión profunda de cráneo sin embargo el informe independiente reveló que el cuerpo de la joven tenía huellas de una relación sexual violenta y golpes que indican un presunto asesinato ahora quiero saber tu opinión porque crees que hay tanto retraso en la investigación te leo en la caja de comentarios suscríbete